Yo creo que este es un compromiso no solamente del Ejecutivo o del Poder del Ciudadano, sino que este es un compromiso de todos los venezolanos. Nosotros debemos sumar esfuerzo para el éxito de esta misión, para el éxito de esta misión que, como usted bien lo dijo, no comienza hoy, sino que ya comenzó hace 13 años, sobre todo con el impulso social.